¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. No olvidaré esto. De nada. ¿Podemos volver ya con el prisionero? Necesitamos refuerzos en la plaza Sofilla. La EMS se ha realizado el perímetro. El Palacio de Addim. Buscan otro modo de acceder a Ramsés. Asegure la zona, Teniente. Nos veremos en la plaza. Entendido. Kane, me parece que no quieren que nos acerquemos a la estación. ¿Sabe por qué? Un momento. Creo... ¡Emboscada! ¡Han accedido a la estación Ramsés! Kane, ¿está bien? Era Taylor. Han cogido al Dr. Salim. Kane, ¿cómo encontró Taylor a Salim? ¿Cómo sabía que lo teníamos? ¿Hay algo que nos ha dicho? Kane dice la verdad, Hendrix. ¿Taylor? ¿Es usted? No sé qué coño está pasando. Lo sabe. Lo sabe. Lo sabe todo. Pero no lo sabe todavía. Ace, ¿puede rastrear su posición? Desde aquí no. Vuelvo al piso franco. ¡Espare! 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 ¡Gracias! 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 Los sistemas siguen inestables. Deben encontrar una ruta de paso. Jane. Hay un aliado abatido delante. Buscando señales de vida. Me dale una señal de vida. Voy para allá. Écheme una mano con eso. A la de tres. Una, dos y tres. ¡Eh! ¿Hay alguien más con vida ahí? ¡Aliados en camino! ¡Cuidado! Este cacharro pende de un hilo. ¡No disparen! ¡Aliados, acuerdo, Winslow! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Por favor! Miren. Intentaré moverme. ¡Sálvan de ahí! El piloto ha muerto. ¡No me digas! ¡Venga! ¡Tenemos que seguir! ¡A cubierto! ¡Vamos! ¡Tenemos heridos aquí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Necesitamos refuerzos! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Los cohetes del ASP pueden derribar todo el bloque. ¡Acabe con él! ¡Aquí vienen! ¡Ataque! ¡Aquí vienen! ¡Elimine el ASP antes de que los cohetes causen más daños! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡VTOL abatido! ¡No veo el ASP enemigo! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Mierda! ¡El ASP se está moviendo! ¡Lo cubierto! ¡Cuidado! ¡Se cae la estatua! ¡No! 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 ¡Hace a ti! ¡Hace a ti! Esos eran los últimos. ¡Quieto! No tenemos tiempo para esperar. No. Nos olvidamos de algo. ¿Por alto el qué? Y el Sistema Death. ¡Sistema Death caído! ¡Repito! ¡Sistema Death caído! ¡Mierda! ¡Ha cubierto! ¡No! 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 Dijeron que nos ayudarían. ¡Pero hemos perdido Ramsés! ¡Y en breve el resto del Cairo! ¡Khalil! Aún hay tiempo. Los que hicieron esto son unos traidores. Van a seguir ayudando al enemigo. Tenemos que contraatacar. Ni siquiera sabe dónde están. Kane, ¿localizó el rastreador que le di a Salim?